El recorrido nos ha permitido recoger una problemática muy precisa, muy cercana de lo que está padeciendo este Coahuila del 2023. Procuramos ir inclusive a lugares remotos. Todo este sector de Coahuila que está estancado en el tiempo y que marca muy claramente un Coahuila desarrollado y una gran parte del territorio de Coahuila que la clase política ha dejado en el olvido por tantas décadas. Pues la gente tiene un hartazgo evidente por la clase política, por los políticos de siempre que han ido y venido, que tienen una serie de permanentes engaños, de decepciones, de tristeza. Se tiene que hacer un gran esfuerzo por provocar el ánimo y la reflexión en los ciudadanos. Les hemos hablado a la gente de lo que nosotros somos, de dónde venimos, de una formación generada en mi familia por haber sido hijo de Baristo Pérez Arreola, líder del sindicalismo universitario de este país, y tratando de colocarnos en una canasta diferente de estos políticos que se presentan, que para nosotros todos vienen del PRI, todos están formados en el PRI. Y la clase política que ha gobernado este estado ha tenido esa visión de generar condiciones de desarrollo muy particulares. Pero a mí me parece que ha llegado la hora de equilibrar a Coahuila y de generar un desarrollo económico más integral, más equitativo, más justo para todos. Lo que se ha dado hasta el momento de hoy es esta Coahuila donde unos cuantos tienen todo y la gran mayoría no tiene nada. No se trata de cambiar de partido y poner al partido de moda, sino se trata del rompimiento con la clase política que ha provocado la tragedia. Y en algún momento Guadiana fue parte del PRI, Mejía fue parte del PRI, y todos ellos están formados en esa misma coyuntura que ha sido parte de la tragedia que vive nuestro estado. Invitamos a Mejía y a Guadiana que decline por nosotros, que se vengan a la verdadera oposición, que tengan el valor de entender que nosotros hemos estado en el desafío desde el 2012 para lograr la alternancia en Coahuila. Nosotros no vamos a declinar, nosotros vamos a participar hasta el último minuto de esta contienda electoral, pero además con la firme convicción de que vamos a tener una posición de propuesta muy esperanzadora, de mucha alegría, de mucha emoción, que va a provocar que podamos salir adelante en este proceso. Hasta el día de hoy, gracias a la bendición de un pueblo valiente en el norte de Coahuila, hemos logrado salir adelante de ganarle al PRI, y le he ganado al PRI y a Morena juntos en el 2018. Logramos la Diputación Federal, y bajo esa firme convicción, yo no tengo ninguna duda de que podemos contrastar claramente con lo que va a vivir Coahuila en el próximo proceso electoral. Los triunfos que ha logrado tu servidor no lo ha hecho desde una plataforma de un partido nacional, ni colgándome la imagen del presidente Andrés Manuel o de alguna figura, lo hemos hecho desde un partido local, y desde esa perspectiva nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr. El PRI está viviendo sus últimos días en Coahuila, y vamos a ser nosotros los que le vamos a poner el último clavo al ataúd del PRI para desterrarlos de Coahuila, y vamos a sacar a los políticos de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!